Saludos amigos de Easy Endurance y Frecuencia Ema. Buenas tardes y bienvenidos a otra edición del podcast live directamente desde la cuarentena acá en San Juan de Puerto Rico. Hoy estoy sumamente motivado, sumamente pompeado porque tengo a uno de los técnicos, dirigentes, coaches, la palabra que más a usted le guste, de los mejores acá en Puerto Rico y para mí uno de los que más frutos está dando, de los que más resultados está teniendo con el programa nacional en los últimos años, especialmente, específicamente con el programa femenino y me refiero a Geraldo, Jerry Batista. Jerry, saludos, buenas tardes, gracias por la oportunidad, ¿cómo estás? Saludos, estoy muy bien, gracias Ema, gracias a ti por la oportunidad que me brindas de hablar un poquito, sobre todo para los fiebre del baloncesto, así que gracias a Dios estamos bien. A Jerry lo he entrevistado ya en varias ocasiones, ya sea para FIBA, también cositas que he hecho para la LAI en el baloncesto colegial, donde Jerry es un matador, como diríamos acá en la jerga puertorriqueña. Jerry, revisando tu resumen, 30 años de experiencia ya en el baloncesto, wow. Pues mira, sí, ya ha pasado el tiempo rápido, ha pasado el tiempo rápido y sí, ya llevo, ya llevo 30 años dedicado al baloncesto y, bueno, obviamente bien contentos, sobre todo en esta etapa que estamos viviendo. Cuéntame, vamos a enfocarnos en lo que es la LAI y la selección nacional, pero para tener un poquito de background, de trasfondo, cuéntame esos inicios tuyos en el básquet, cuándo son, dónde y con quién. Pues mira, yo tuve un inicio, yo jugaba baloncesto, mis hermanas jugaban baloncesto también, básicamente lo que empecé a través de mis hermanas que jugaban baloncesto, pues a ir a las prácticas de ellas, a tratar de ayudar en lo que pudieran las prácticas, me gustaba pasar balones y nada, estar pendiente a las prácticas, así que empiezo básicamente mi interés ahí. Yo estudiaba en el colegio Belén en Guaynabo, en aquel momento el programa Baloncesto Femenino del colegio Belén era uno de los mejores de Puerto Rico, básicamente en aquel tiempo eran el equipo de Ponceño en Ponce, el equipo de Isabela, la Mendoza en Isabela y en la zona metropolitana era de Diego y discípulos y el colegio Belén, así que yo empiezo más o menos ahí con el señor Jaime Ramírez, el profesor Jaime Ramírez que era el dirigente y comienzo, tú sabes, de esa manera, en aquel momento me interesaba, pero no pensaba nunca que iba a ser una profesión de ella, pero así básicamente fue que empecé, yo tuve muchas bendiciones porque aparte de estar en el colegio Belén, que ellos me dieron la oportunidad rápido que entró a la universidad en el 1988, ahí Georgi Rosario era el director atlético y el dirigente del equipo de las nenas ahí, así que empecé con él, rápido me asignó para que estuviese trabajando con el equipo de los varones también, que estaba Carlos Morales como dirigente, así que yo empecé en mi universidad con Georgi Rosario y Carlos Morales a la vez, así que yo creo que eso me ayudó mucho, un poco después al otro año ya conozco a Daniel Ortiz también y ahí pues básicamente tengo a ellos tres alrededor mío, en mi mejor momento, porque era el momento de formación mía, así que básicamente de esa manera fue que empecé. Tú eras un fiebre, cuando tú me hablas de querer pasar bola, de estar en las prácticas, eso solamente tiene una definición y es un fiebre del baloncesto, una cosa ayer es ser un fiebre y otra cosa es ya llegar al nivel que tú has llegado y más en el baloncesto femenino. ¿Cuándo entonces es que tú dices, espérate, teniendo estas dos vertientes por donde me puedo ir, déjame irme por las nenas o por las féminas? Pues mira, no sé si fue que comencé con las nenas como tal, mi primera experiencia de un equipo fue con las nenas, a la misma vez empecé en el colegio de ingenieros que era donde jugaba mi hermana pequeña, a ayudar al equipo de ella, como tal de asistente y pues Lili Vez Camacho que estaba allí, que era una de las entrenadoras básicamente pues me dijo, mira Jerry, quédate con ese grupo de mini superior, de la categoría de mini superior que es 13 y 14 años en aquel momento y ese fue como que mi primer, yo digo mi primer programa como tal, porque ahí estuve tres años, ese primer año me acuerdo que dirigí, no ganamos un juego, ya para el segundo pues llegamos a la final, digo a la semifinal, perdón, mejoramos mucho el equipo y entonces para el tercer año pues llegamos a la final, perdí la final con Isabela que estaba Omar González, era el equipo que dirigía Omar González, así que básicamente eso fue como mis primeros inicios, ¿verdad? y el producto femenino pues como que me gustó, me gustó de la manera, yo empecé a dirigir varones, he dirigido todas las categorías en varones, menos baloncesto superior nacional y pero me gustó mucho, ¿verdad? el producto de femenino, pensaba que no estaba atendido como se debía. Muchos de nosotros que nos desarrollamos en campos deportivos somos atletas frustrados, Jerry, la clara, hablando de la garroya bichuela, ¿tú también le querías meter al básquet como atleta? ¿tuviste alguna verdad, algún sueño de ser un atleta profesional? No, no, yo jugaba, yo jugaba, pienso que no era malo, no era un caballo, pero no era malo, siempre fui un jugador bien defensivo, siempre, tú sabes, un jugador que le gustaba mucho, tú sabes, defender, me gustaba mucho coger charge, me gustaba defender el que me dieran asignaciones de Gardea al mejor del otro lado, eso siempre me gustaba y siempre fue un jugadorcito que si me daba un poquito de espacio, pues la metía, ¿verdad? Yo jugué en el Colegio Belén y jugué en categorías menores en el Colegio de Ingenieros, que es básicamente donde me desarrollé, estuve al lado de grandes jugadores y de grandes entrenadores allí y pues, pero tú sabes, más o menos cuando tú estás en tercer año ya, ya yo estaba más o menos en escuela superior, yo todavía jugaba, pero esta cuestión del entrenamiento, del coaching, pues me llamó la atención y pues como que me fui, tú sabes, yo sabía que no tenía mucho futuro, tú sabes, en el baloncesto a largo plazo, pero me fue, me gustaba esto, tú sabes, lo del baloncesto, en los equipos, por ejemplo, en Belén, yo siempre estaba tratando de ayudar al que era el coach o al director atlético en términos de, que sí, el tape, el spray frío, llevarnos esas cosas, tú sabes, yo siempre estaba pendiente de eso, mira, los balones, quién se los lleva, yo siempre estaba pendiente como que de las cosas, este, verdad, que hacían falta para jugar y pues pienso que me fui poco a poco desviando, este, y, ¿cómo se llama? Retiré, retiré el jugador que había en mí. Eso está duro. Oye, esto, Jerry, ¿qué? Dirigir es una cosa, dirigir féminas, mujeres, ¿verdad? O nenas, como le decimos acá cariñosamente, también es otra. ¿Cuál crees tú que son las cualidades específicas que tiene un buen coach de femenino? O qué hace falta para dirigir efectivamente en femenino? Pues mira, yo creo que obviamente el approach es distinto, este, uno tiene que ser más respetuoso, este, ¿verdad? Este, con las muchachas y uno tiene que estar bien pendiente a los detalles, tiene que haber, este, pues, reglas concisas, por ejemplo, que no se empiecen a cambiar, este, o que se estén cambiando frente a ti, este, cosas como esa, ¿verdad? Para evitar cualquier tipo de malentendimiento. Uno tiene que hablarles, este, fuerte, pero tampoco pasarse de la raya, ¿verdad? Todos los entrenadores, este, en algún momento dado, pues, buscamos, este, ¿verdad? Una reacción de los jugadores de la manera fuerte, ¿no? Este, o tratar de, ¿verdad? De tratar de sacar lo mejor de cada uno de ellos, pero es bien importante, pues, tú tener cuidado como tú le vas a hablar. No es que le hables, este, todo el tiempo bonito tampoco, ¿verdad? Este, yo creo que hay, hay formas de hablarle. Yo creo que eso, básicamente, este, las muchachas son disciplinadas, este, las mujeres, por lo menos la, la mayor parte de las que yo he tenido la oportunidad de ir, son, son disciplinadas, ¿verdad? Y, y entonces, si tú les dices unas cosas, pues, pues, lo tratan de hacer. Así que yo, yo creo que, que el, que el entrenador femenino, pues, tiene que estar pendiente, ¿verdad? De, de que no vaya a abrirle sus sentimientos de la manera en que tú le llevas este el mensaje a la jugadora y, pues, llevarle el mensaje de una, de una forma firme, pero con respeto. Claro, y, oye, Jerry, cuando tú empezaste en esto, ya hace 30 años, ¿verdad? Como hablamos, para el 90, la situación social, política, cultural, era otra cosa totalmente a lo que estamos viendo ahora. Ahora, pues, con, mira, las luchas sociales, ¿verdad? Lo que es discrimen, lo que es acoso sexual y, lamentablemente, en los deportes no ha sido la excepción. Hemos visto los casos como Michigan State, ¿verdad? Donde, mucho problema. ¿Eso ha cambiado tu, tu approach hacia el juego, hacia dirigir? ¿Te estás cuidando un poco más, ¿verdad? Tienes, obviamente, uno piensa que debe ser un poco más cuidadoso. ¿Eso te, te ha cambiado un poco a ti también? Sí, yo creo que sí, este, obviamente, una de las cosas que yo creo que los entrenadores, este, tenemos que hacer es ir evolucionando con el tiempo, este, ¿verdad? No todos los tiempos son iguales y uno tiene que ir evolucionando. La verdad es que cuando uno esté joven, pues, uno ve las cosas diferentes. Ya cuando uno va cogiendo más capacidad, ¿verdad? Con el paso del tiempo, pues, ve las cosas totalmente diferentes, ¿verdad? Este, así que yo creo que, fíjate, en el caso específico de los equipos y, ¿verdad? Y de dirigir femenino, yo creo que lo más importante es que tú tengas una buena comunicación, que esté bien claro, ¿verdad? Pues, tus jugadoras, lo que tú realmente quieres, este, cómo lo quieres, ¿verdad? Y que haya esa línea de respeto y de buena comunicación. Yo creo que eso es bien importante, ¿sabes? No puedes alejar totalmente, ¿verdad? Este, a las jugadoras porque entonces no vas a tener una muy buena comunicación y tú necesitas una buena comunicación. Así que es bien importante para mí, pues, que esa comunicación esté siempre donde tiene que estar y que, pues, si en algún momento, pues, este, y tengan esa confianza para que si en algún momento pasa algo, ¿verdad? Que se siente incómoda, pues, la jugadora, pues, pues, que pueda venir donde mí, sea conmigo, sea con cualquier otra persona, ¿verdad? Pero nosotros tenemos mucho cuidado en las cosas que decimos, cómo las decimos, ¿verdad? Y cómo hacemos, este, y como te digo, eso es una de las, este, de las instrucciones, por ejemplo, que nosotros damos, ¿verdad? Este, yo estoy, si estoy, pues, no te puedes cambiar, tú sabes, este, tienes que esperar a que nosotros, este, salgamos, que salgamos todos, este, muchos del staff, este, en la Selección Nacional, pues, por ejemplo, son, son varones, este, así que nosotros, pues, les decimos, mira, aquí nadie se empieza a cambiar, nadie se empieza a quitar la camisa, nadie se empieza a quitar nada, hasta que nosotros salgamos y eso, pues, es una cultura que se ha creado en el equipo nacional y con eso te digo, no tenemos ningún problema. Durísimo, está, queda muy claro. Jerry, has tenido, desde que llegaste al Programa Nacional del 2014, una cosecha de éxito sumamente impresionante, muchos de ellos han sido históricos y los vamos, los voy a mencionar en detalle, ya me invito, pero me gustaría de forma global que me diría, si tienes que atribuirle algo el éxito que has tenido, ¿verdad? Obviamente esto viene con un grupo de trabajo y con, ¿verdad? Con las jugadoras y demás. ¿Qué tú dirías, mira, Ema, para mí esto, esto ha sido clave para lo que hemos logrado? Pues, mira, yo, yo, yo creo que el apoyo, yo creo que el apoyo de la Federación de Baloncesto ha sido clave, este, ¿verdad? Jun, Jun, desde que, desde que empezó, y empezó con Carlos Beltrán, siéndote sincero, ¿verdad? Carlos Beltrán también le dio, este, una oportunidad y estaba tratando, ¿verdad? De, de ayudar al baloncesto femenino. Ahora, cuando entra Jun, pues Jun tiene esa perspectiva de la equidad, este, bien, bien centrada, este, ¿verdad? Y bien dirigida, y yo creo que desde que él entra, pues, nos pregunta, ¿verdad? ¿Qué cosas tú necesitas para que esto funcione? Ya nosotros habíamos comenzado, y como tú bien dices, yo creo que esto se atribuye a muchas personas. Aquí no, no es una sola, este, una sola cosa, ¿verdad? Que hay muchas personas que están, que están envueltas. Se le dio una estructura al programa nacional, este, se cambiaron unas filosofías, este, básicamente, no era que no estaban funcionando, porque Omar González, este, fue el dirigente por, por ocho o nueve años, y Omar es excelente coach, hizo, este, ¿verdad? Tuvo, este, un gran desempeño en el, en el baloncesto femenino, en la selección también, así que yo creo que desde ahí, pues, se están haciendo cosas buenas en, en la selección. Cuando nosotros comenzamos, pues, lo que hicimos fue darle un poquito de, de, del cambio de la estructura, sobre todo, yo siempre explico, de decir que cambiamos el concepto de equipo nacional a programa nacional. Para mí esa es la parte más importante, el que nosotros podamos ver como un programa, este, no como un equipo, ¿verdad? Como un grupo de doce jugadoras. No, 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 esto no son doce jugadoras. Este, aquí está un programa, aquí hay muchas jugadoras que tienen capacidad de estar en la selección nacional, eh, y tenemos que identificarla. Y eso, eso nosotros lo hicimos y tratamos de, 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 de unir muchas cosas. Eh, la estructura, por ejemplo, de tener un gerente general, que se encargue de las partes administrativas, eh, ¿verdad? Y eso en el señor, este, Tony Flores Galarza, ¿verdad? Que es un, que es una persona, un profesional, este, destacado y respetado en este país, hasta secretario de Hacienda, este, Velafue, y ahora mismo, pues, se desempeña como presidente de la Liga de Béisbol Profesional. Eh, el, el darle un gerente general era importante. Este, la estructura que le dio Tony, ¿verdad? Es que, que era básicamente lo que, lo que yo quería, eh, de, de que hubiese un contrato, de que hubiese un commitment, de cada, ¿verdad? Este, un compromiso de cada una de las jugadoras, este, de saber que nosotros las íbamos a tratar a sí mismito como profesionales, de recibirlas en el aeropuerto, de, de, de tenerle su carro, este, listo cuando ya lleguen, de tenerle su apartamento, listo cuando ya lleguen, de tenerles compra. Ya sabes, nosotros, eh, hacemos eso, tú sabes, vamos, le hacemos compra, ¿verdad? Entre, entre Tony Flores, ¿verdad? Y las personas que trabajan con él, Rosa Rodríguez, este, y todos los muchachos que trabajamos con él. Eh, pues, yo creo que esa estructura, eh, era importante, darles un pago, este, ¿verdad? Que tuvieran una renumeración, eh, era importante. Eh, y en la parte de la cancha, pues, darle las mejores, este, condiciones posibles, el mejor staff, este, posible. Yo creo que eso hemos intentado hacerlo. Hemos tratado de refinir los integrantes, ¿verdad? Este, técnicos de, de la selección. Y yo te diría que hay como un conglomerado de cosas que, ¿verdad? Que se han unido para que nosotros hayamos tenido éxito. Pero si tú no planificas, pues, es bien difícil que tú tengas éxito. Así que planificamos, estructuramos, comenzamos a trabajar, eh, tuvimos el apoyo, hemos tenido el apoyo de, 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 de Jun Ramos, ¿verdad? Y la Federación de Balancers. Yo creo que todo eso se ha, se ha unido para que nosotros hayamos podido tener, este, ¿verdad? El desempeño que hemos tenido los últimos años. Me encantó, me encantó esa, esa explicación, Jerry. De hecho, se me paraban los pelos, eh, escuchando, porque son cosas que parecen pequeñas, pero que nunca antes se estaban dando, realmente. Y, y dentro de ese plan, eh, también una persona clave, entiendo que ha sido Fabián Amaya, preparador físico. Yo he entrevistado a la mayoría de tus jugadoras, Jerry, desde Pamela, Laichalí, Jasmine, Jennifer O'Neill. Todas me dicen, Emma, clave ha sido el acondicionamiento físico, la preparación que hemos tenido con Fabián. La duda mía era, eh, es, Jerry, esto, ¿las jugadoras estaban muy fuera de shape antes en la selección? ¿No tomaban tan en serio esto? ¿O es unos requerimientos físicos que ustedes le están poniendo que hemos visto entonces que el nivel ha subido? Mira, no, yo creo que, yo creo que siempre, este, se ha hecho el trabajo, ¿verdad? Yo, yo no, no, no quiero quitarle este mérito a ninguno de los entrenadores y preparadores físicos que han estado antes, este, ¿verdad? Y a la visión de mis compañeros, ¿verdad? Yo, yo creo que todo el mundo ha trabajado. Lo que pasa es que posiblemente ahora se ha dado esta situación de que nosotros tengamos un poquito más de taller, que la FIBA, ¿verdad? Este, ha hecho unas, unas movidas, este, interesantes en términos de cómo se juega el baloncesto femenino para darle un poco más de taller. Y, pues, definitivamente, pues, cuando se recluta a Fabián Amaya, pues, Fabián, este, ha, ha dado un cambio, este, a la mentalidad de, 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 de los jugadores. Y Fabián no es un entrenador que viene y las practica y las entrena solamente por el periodo competitivo, sino que está todo el año pendiente de ellos. Este, ¿verdad? Y aparte de eso, se mete en lo que van a comer, en lo que no van a comer, en, si está en competencia, pues, les prohíbe los dulces. Este, no puedes comer bizcocho, no puedes comer esto, ¿sabes? Ha, ha, ha estado bien centrado en, en la manera en que nosotros, este, entrenamos, ¿verdad? Y les ha, les ha dado un trato individual a cada una para que desarrollen cada una las, 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 los que necesitan desarrollarse, ¿verdad? Este, así que yo creo que él ha sido bien importante y como, y a través de él, como te digo, yo creo que aquí hay mucha gente, ¿sabes? Este, el, el, la Federación de Balanzos esto tiene un cuerpo médico, ¿verdad? El doctor Benítez, este, el doctor Soto, todos esos doctores que componen la, la parte médica de la, de la selección ha sido bien importante para nosotros. Nuestro encargado de propiedad que se llama este Ángel Pachipagán. Es espectacular, espectacular porque les da un trato a este, bien, bien pro, este, a las jugadoras y ellas son las cas con él. Este, los asistentes, ¿sabes? Yo creo que hemos ido poco a poco poniendo las piezas para crear una estructura sólida, este, ¿verdad? Que no tengamos en ninguna área tengamos deficiencia. Yo creo que eso es importante para, para, para el funcionamiento, ¿verdad? A veces cuando uno está tan centrado en un proceso, Jerry, no se da cuenta de los logros que está teniendo, ¿verdad? Porque, porque está enfocado en una sola cosa, pero mirando un poco el resumen desde 2014 para acá con la selección, Plata en Centro Basque 2014, Plata en los Centroamericanos 2014, hay un bronce en el AmeriCop 2017, está la primera clasificación mundial, está una medalla de bronce en Barranquilla, los Centroamericanos, está otra medalla de bronce en los Panamericanos de Lima, está la clasificación a la Olimpiada por primera vez. Son muchas cosas. Cuando tú ves esto, dices, guau, esto pasó demasiado rápido, es algo que es un plan a largo plazo que tú dices, todavía no estamos ni cerca de nuestro potencial. ¿Cómo te sientes con lo, con lo obtenido hasta ahora, Jerry? Pues mira, yo creo que voy a empezar, este, repitiendo lo que tú dijiste ahora al final. Este, nosotros todavía no estamos en el potencial de nosotros. Este, yo creo que han llegado, eh, los, los éxitos grandes, ¿verdad? Que son los, el Mundial y las Olimpiadas han llegado, este, un poco antes de lo que nosotros pensábamos, ¿verdad? Pensábamos más a largo plazo, este, metas reales. Eh, así que eso, eso llegó un poquito antes de lo que nosotros pensamos. Yo creo que a nosotros nos queda mucho trabajo como país en términos de desarrollar el balaceto femenino. Todavía tenemos que, que darle bien duro al desarrollo de las jugadoras, este, de aquí de Puerto Rico. Este, que tengamos un programa, eh, bien solo, de desarrollo de las jugadoras del, del país. Eh, nosotros nos hemos beneficiado, este, de, de muchas jugadoras, este, puertorriqueñas, ¿verdad? Muchas atletas puertorriqueñas que se han desarrollado en Estados Unidos, que las hemos seguido identificando, eh, y que han tenido, este, esa oportunidad de desarrollo porque tienen mucho más nivel, ¿verdad? Este, se enfrentan a mucho más nivel y obviamente, pues, les permite desarrollarse más. Aparte que en Estados Unidos, pues, le dan un poquito de, de más, este, atención, ¿verdad? Este, a, a los programas deportivos, este, este femenino, que en Puerto Rico, pues, este, ¿verdad? En las diferentes áreas no se dan, este, no estoy diciendo que el Comité Olímpico, la Federación no lo haga, sino que estoy diciendo en general. Este, así que yo, yo, yo creo que, que, que esa, esos logros, por ejemplo, se han dado porque hemos, hemos trabajado, este, con un plan, se ha trabajado, este, bien fuerte, pero yo creo que todavía nos queda, eh, mucho camino por recorrer. No podemos pensar que estamos, eh, cerca de esas potencias todavía, este, todavía nos falta, este, mucho trabajo. Yo las veo, tú sabes, yo. Nosotros el año pasado, pues, tuvimos oportunidad de enfrentarnos a, entiendo que eran como ocho de los diez, de los, de los primeros diez equipos. Nosotros jugamos contra Estados Unidos, jugamos contra Canadá, fuimos a China y jugamos contra China, este, jugamos contra Japón, eh, luego de eso, este, y jugamos contra este Brasil, ¿verdad? Que está entre los, entre los mejores de este también. Australia. Y después jugamos contra Australia, después jugamos contra Francia. Así que nosotros hemos tenido una oportunidad de jugar contra, contra muy buenos equipos, este, que lo que nos va a ayudar es a seguir el desarrollo del baloncesto femenino, pero nos falta mucho todavía. Duro. Eh, en términos del aplazamiento de los Juegos Olímpicos, eh, Jerry, para muchos atletas esto puede ser una pesadilla o puede ser una bendición, ¿verdad? Dependiendo el lugar de tu carrera, donde te encuentres. Para Puerto Rico, eh, pienso yo, pudiera ser beneficioso, nos da un poco más de tiempo de preparación, aunque nos corta un poco el ritmo que veníamos trayendo, porque teníamos un proceso de continuidad bastante bueno, la verdad. Eh, además de que le da tiempo a dar Chavis a la mano a que recupere su rodilla, que es la, 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 la point girl backup de, de Pamela. ¿Cómo lo ves tú? Eh, eh, lo ves como, wow, un back trip que no se va a dar o lo ves como que, ¿sabes qué? Nos hacía falta en esos, esos mesesitos. Pues mira, este, yo te diría que en el caso de, de, de esa experiencia, este, yo creo que nos, nos corta un poco, este, lo que estábamos trabajando, ¿sabes por qué? Porque nosotros jugamos, empezamos en verano el año pasado y fuimos a los Panamericanos, eh, en, en julio, fuimos en agosto a China, en septiembre jugamos, este, en el torneo de las Américas aquí en Puerto Rico, en noviembre jugamos en, en, en Canadá, este, ¿verdad? En el pre-qualificatorio y después en febrero, eh, pues vinimos entonces al, al torneo preolímpico. Así que teníamos todos esos torneos, este, ¿verdad? Que nos ayudaron, este, mucho. Utilizamos 18 jugadoras en, en esos torneos, ¿verdad? Este, entre los diferentes torneos, pues, pudimos utilizar 18 jugadoras del programa nacional. Eh, y ahora, pues venía, eh, un torneo ahora a principios de junio en, en Canadá. Eh, venía después de eso, pues, este, seguir entrenando. Después venía otro torneo en, en España y otro torneo en Bélgica. Y después este, o es fogueo ya en, en Japón, eh, contra Estados Unidos. Este, así que nosotros, nosotros teníamos como que una secuencia buena para, para seguir este desarrollo, ¿no? Y mientras más tú lo aplaces, eh, pues tú pierdes el ritmo, entonces tú sabes, tienes que volver a empezar en muchas cosas, este, se te hacen un poco más, más mayores, por no decirte vieja la jugadora. Este, puedes perder el ritmo, hay que ver qué pasa con el torneo superior. O sea, que hay, hay muchas incógnitas, ¿no? Pero, pero nada, tú sabes, yo, yo soy fiel creyente que las cosas pasan porque, porque tienen que pasar, este, y si esto, pues, pasó, pues, por algo será. Este, pues, como tú bien dices, pues nos da una oportunidad, ¿verdad? De que Dachali trate de, de, de estar, este, en su condición óptima, este, ¿verdad? Para, para ir a las Olimpiadas. Igual Michelle, que Michelle, eh, no lleva todavía un año de, de, de operada. Así que, que es importante, pues, que ella tenga ese tiempo, ¿verdad? Este, para, para recuperarse por completo. Así que, como, es una situación que tenemos que, que bregar y, y yo estoy seguro que vamos a estar listos cuando, cuando llegue el momento. Aprovechando que estamos hablando de las poingas del equipo, quisiera, eh, mencionar en esta oportunidad a Daneshka Canales, eh, que le dieron la oportunidad, le diste la oportunidad en el programa el año pasado, eh, me encantó Yeri, como ella lució acá en el AmeriCop, eh, pienso que para hacer su primera experiencia fue sumamente buena, una jugadora que no demuestra miedo, eh, no, no le tiene respeto realmente al rival, sino que va, va por delante. Eh, ella todavía hay, hay aspectos que uno ve que puede mejorar, obviamente creo que tiene 25 años, que, verdad, todavía no está quizás cerca de su pick como jugadora. Eh, ¿qué, qué te gusta de, 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 de Iska en la cancha, verdad? Eh, ¿por qué la decides traer y cómo ve su proyección? Porque hay que ser honesto, ya mismo hay que buscar un reemplazo también para Pamela. Sí, sí, este, pues mira, este, eh, Negre, ¿verdad? Que es como la conocemos todos nosotros, este, es una jugadora de las que nosotros no tenemos en el equipo, es una jugadora, eh, bien atlética, este, nosotros no tenemos una jugadora de la, de la magnitud de, de su, ¿verdad? De como atleta como ella, este, es rápida, este, pone la bola en el piso, este, mete la bolita de tres, eh, nos, nos ayuda mucho en la, en la presión defensiva, le gusta mucho defender. Eh, es una jugadora, tú sabes, que, que necesita, eh, a nivel internacional, este, ponerse más fuerte, este, es una de las cosas que, que, que tiene que trabajar. Eh, tiene que ponerse más fuerte porque, por ejemplo, no ha podido hacer más posiblemente en, en, en las, eh, en las diferentes leagues, en los diferentes torneos que vamos con equipos más, más grandes y más fuertes, ¿verdad? Eh, por su físico, este, porque realmente ella tiene el talento y como tú bien dices, pues, ella, ella, ella tiene el talento y ella no tiene miedo. Ella sale y juega, tú sabes, este, y tú la vas a ver tratando siempre, tocando bola, llevándose bola y qué sé yo, pero en la parte ofensiva, ¿verdad? Este, cada vez que pone la bola en el piso, sobre todo con equipos así bien grandes, este, ¿verdad? Como es Estados Unidos, como nos pasó con, eh, con Francia, este, este, y, y con, este, Australia. Esos equipos así, este, ¿verdad? Cuando fuimos, este, a, a, ya a China, cuando jugó contra China y eso, pues se le hace un poquito más difícil por eso, pero, pero eso es algo que ella puede trabajar, ¿verdad? Que ella está trabajando este con ellos y lo que hace falta es, eh, seguir mejorando su físico, pero por la parte de la proyección, muy bien. Este es una jugadora que puede jugar varias posiciones, eh, y tú sabes qué, que nosotros no hemos tenido miedo en, en darle oportunidad a las jugadoras, este, las jugadoras, por ejemplo, a Izaliz y a India las traímos de 17, de 19 años, perdóname, este, a las dos, básicamente a la selección. Eh, así que no hemos tenido miedo con, con darle las oportunidades a las jugadoras jóvenes, eh, y en el caso de, de Daneska, ¿verdad? Este, pues, esa es una, ¿verdad? Ella, este, es una, este, Kuzmany, que es otra, que es una jugadora que todavía, eh, es una excelente tiradora, pero todavía le falta poner la bola en el piso para nivel internacional. Este, y así que. India Pagan, ¿verdad? India Pagan también. India Pagan es una jugadora que está lista, este, para contribuir, tú sabes, en la selección, este, Sabrina Lozada, que nosotros la vimos en, fue, si hizo su debut en noviembre, eh, pasado en, en, en Canadá, eh, y Sabrina es una jugadora espectacular, ¿sabes? Nosotros con las jugadoras postes que tenemos entre, entre Sabrina, entre India, este, y las demás que tenemos, Izaliz, este, Sofía, este, Paola, no quiero dejarla ninguna fuera, ¿verdad? Anushka, este, todas esas jugadoras que tenemos, tenemos este, un, un, unas jugadoras del, ¿verdad? Del inside, eh, sólidas por los próximos años. En términos, ahorita lo mencionaste, Jerry, en términos del desarrollo del baloncesto femenino en categorías juveniles, categorías infantiles, ¿verdad? ¿Qué está haciendo Puerto Rico bien o, ¿verdad? ¿Dónde hay que trabajar un poco más? Igual que en el programa masculino, quizás la mitad de nuestra plantilla es desarrollada en Estados Unidos, que hemos podido, ¿verdad? Reclutarlo después para que jueguen con nosotros. ¿Cuál entiendes tú que, verdad, es la problemática mayor que hay en el baloncesto femenino infantil? Está la participación, se está dando la masificación de los programas, ¿verdad? ¿Dónde estamos parados, Jerry? Pues mira, yo creo que esa es una, es un tema bien abarcador, este, yo, yo creo que hay cosas buenas que sean, este, este, se estaban haciendo, pero posiblemente no sean suficientes para mí en el sentido, yo, yo tengo que decirles que yo tengo un problema, que el problema mí, este mío, es que yo siempre busco la perfección, tú sabes, este, y es un problema que tengo, este, que siempre quiero más, tú sabes, quiero más y quiero más y quiero más y siempre veo cosas para mejorar, este, para mejorar, tú sabes, yo digo, no, tenemos que mejorar, tenemos que mejorar, este, así que en términos de masificación, a través de los años se ha ido masificando un poco el baloncesto femenino y te digo un poco porque a lo mejor hace 15 años o 20 años, a lo mejor le habían, qué sé yo, en categorías menores, a lo mejor como 40 equipos en todas las categorías, ¿verdad? Este, y ahora hay 100 y tú dices, ah, pues hermano, este, o sea, este, desarrollado el baloncesto femenino, bueno, pero si tú lo comparas con el baloncesto masculino, el baloncesto masculino, por ejemplo, tú haces un torneo y en el baloncesto masculino hay 600 equipos en categorías menores, entonces en las nenas hay 100, y entonces, pues, si tú me dices que eso es masificado, pues, yo no estoy de acuerdo, tú sabes, yo no estoy de acuerdo en eso porque yo no quiero tener 600 equipos, ojalá pudiéramos tener esa cantidad de equipos, pero yo creo que nosotros tenemos que hacer más cosas de desarrollo, ¿verdad? Sobre todo tratar de seguir vendiéndole a los padres el baloncesto, ¿verdad? El deporte, que es un deporte bueno para las niñas, yo creo que nos ha perjudicado mucho también el balonpie, ¿verdad? Que muchas de las jugadoras se han ido al balonpie, antes era el voleibol nada más, ¿verdad? Pero el balonpie yo creo que ha dado, pues, que con muchas niñas, pues, se hayan ido a jugar ese deporte. Hay más jugadoras participando a la vez, ¿verdad? Y puedes hacer diferentes cosas, no tienes que tener las destrezas, tienes que tener muchas destrezas, porque no estoy diciendo que no, pero puedes jugar de otras maneras, ¿no? Así que yo creo que la masificación, nosotros necesitamos trabajar más, y una de las cosas que ha sido siempre mi crítica es que en Puerto Rico se juega demasiado baloncesto. Nosotros necesitamos tener mucho más tiempo para entrenar. Necesitamos desarrollar un buen programa de desarrollo, y ese es el próximo paso de nosotros ahora, que esperamos, ¿verdad? Esperábamos ya en estos meses, ¿verdad? Pero esperamos este año, si no el año que viene, pues, establecer el programa de desarrollo de verdad, de la Federación de Baloncesto, para tener un buen programa de desarrollo, no solamente con los entrenadores, ¿verdad? Sino también con la jugadora, ¿verdad? Para desarrollar jugadoras, ir poco a poco enseñándoles las destrezas. Mira, las categorías femeninas aquí en categorías menores, se juega, por ejemplo, por edades, 7 y 8 van juntas, 9 y 10 van juntas, 10, ¿verdad? 11 y 12, 13 y 14, así por el estilo. En varones no se juega así. En varones se juega 6, 7, 8, 9, 10, ¿entiendes? Entonces eso es parte de la masificación que yo entiendo que debe pasar. Yo creo que las ligas, tanto la Federación, ¿verdad? Este, como la Liga Little Lads, las ligas que hacen femenino, yo creo que ya es tiempo de que empecemos a empujar esa masificación y lo hacemos posiblemente poniéndolo por edades, que todo el mundo juegue en su edad. Y recuerda que aquí, por ejemplo, en esas categorías ahí, los clubes son los que hacen realmente la masificación, son los que buscan las jugadoras. Así que los clubes son bien importantes en el desarrollo del baloncesto femenino y del baloncesto masculino del país. Me encanta que hayas dicho lo de jugar demasiado, se practica poco, se juega demasiado, porque siempre que tengo un invitado en el podcast, por ejemplo, de voleibol, le pongo ese tema. O sea, el índice de lesiones de hombro, de rodilla, por sobreuso en el voleibol infantil está through the roof. Y en el basquet, entonces, Jerry me dice que pasa exactamente lo mismo. Demasiado juego y poca preparación. Sí, 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 demasiado. Sobre todo los varones. Los varones es peor. Las nenas lo que pasa es que no hay tantas ligas para competir. Pero los varones que tienen tantas ligas, pues realmente tú no tienes esta forma de tu poder enseñar. Realmente los entrenadores básicamente se tienen que ubicar y enfocar. Única y exclusivamente, pues mira, esta es la jugada que vamos a tener contra zona, esta es la jugada que vamos a hacer contra individual, vamos a hacer esto en defensa, pero no pueden ir al detalle posiblemente de enseñarles cómo es que defender, por qué vas a defender de esta manera, si hay cortina, qué vas a hacer. Diferentes formas de defender en la cortina. En la ofensiva, pues enseñarles realmente los fundamentos, ¿verdad? Trabajarles los fundamentos del juego. Y ese tipo de situación para mí yo creo que es preocupante. Yo creo que somos un país que se ha comercializado demasiado el baloncesto y que realmente pues ahora es bien difícil tú tratar de ajustarlo, ¿verdad? Por las diferentes ligas privadas que hay. La Federación de Baloncesto ha hecho un esfuerzo grande y las mismas ligas se han estado reuniendo para ver cómo se atempera, ¿verdad? Y ya se han tomado unas medidas. Antes era todo el año, ahora noviembre y diciembre no se supone que hayan torneos competitivos, ¿verdad? A base de una dictamen de la Federación de Baloncesto. Así que por eso, pues por lo menos ya es un paso, tú sabes, hacia el frente. Pero yo creo que nos falta más. Yo creo que nosotros necesitamos ese tiempo para poder enseñarles de verdad baloncesto a nuestros, para nuestros niños y que se diviertan realmente. Durísimo. Y voy a poner sobre eso, se ha comercializado el deporte y la educación por igual, que son dos facetas que de verdad tenemos que prestarle un poquito más de atención porque creo que se están desviando el enfoque donde debería ser en esas dos áreas. Jerry, subiendo de nivel a lo que es el baloncesto colegial acá en Puerto Rico, la Liga Atlética Interuniversitaria, es sin duda el pilar de tu formación como dirigente. Creo que 17 campeonatos, ¿verdad? El último cálculo que hice fue 17 campeonatos, un número realmente que, wow, volando cabeza acá. ¿Dónde estamos en la LAI? ¿Cómo ha evolucionado el baloncesto femenino en la LAI desde que tú comenzaste? Yo te puedo decir que por lo menos, no sé si fue el año pasado, la final de ustedes contra Mayagüez donde perdieron. Yo tuve una grata sorpresa en esa final, cubriendo esa final, me encantó el nivel que vi, jugadores como Annelies Vargas que estaba en tu equipo, la muchacha Hillary del Salvador, Mayagüez. Me gustó mucho el nivel y dije, contra menos, hay aquí de donde cortar, o sea, hay una finquita, hay una finquita de talento, lo que pasa es que es chiquita y parece que no se está cultivando de la mejor manera, pero yo creo que hay talento. ¿Qué te parece a ti nuestro nivel actual en la LAI, Jerry? Y si crees que ha evolucionado desde que tú comenzaste. Sí, no, definitivamente ha evolucionado. Yo creo que los directores atléticos de las diferentes universidades han hecho un buen trabajo de sobre todo identificar a entrenadores del área femenina para que puedan llevar a cabo sus programas. Antes eso no pasaba y todavía pasa en algunas de las universidades, ¿verdad? Pero en el caso, por ejemplo, que tú me estabas hablando de Mayagüez, pues Frankie Román, ¿verdad? Es que lleva mucho tiempo dirigiendo el programa femenino, ha hecho un gran trabajo, un buen entrenador. No es un entrenador de fémina, empezó en masculino, pero ahí trabaja en la parte de fémina y enseña a jugar y ha hecho un gran trabajo. Así que no solamente él, ¿verdad? Sino que también, por ejemplo, Glenda, Glenda Negrón, ¿verdad? Pues ha sido una destacada entrenadora de categorías menores, ha estado en las selecciones diferentes, ¿verdad? Pues jugadora de la selección nacional de Puerto Rico y Glenda, pues a Católica la contrató y pues, ¿qué pasó? Pues hubo un cambio en ese programa. Ese programa ahora es un programa sólido, es un programa bueno, ha grabado varios campeonatos consecutivos y así por el estilo. Tú tienes este en las rioteras, estás Jorge Otero, es un gran entrenador también, ¿verdad? De femenino, ha hecho un gran trabajo, también ganó un campeonato en Lala y así por el estilo. Ahora la central contrató a Luis Morillo, otro coach de femenino y así por el estilo. O sea, si tú le das la oportunidad a tener entrenadores que se hayan destacado en las categorías femeninas, pues esos entrenadores te van a ayudar. Antes, básicamente, siempre habían tres equipos, bueno, lo que pasó usualmente en la mitad de los 80, 90, en los 2000 era que era Río Piedras, Mayagüez y Bayamón. Esos eran básicamente los tres. Esporádicamente la Intel tuvo un buen grupo, esporádicamente en los 90 American University tuvo un buen grupo y así por el estilo, ¿verdad? Pero sólido, sólido suelo en esos tres programas. Ahora, pues ya hay diferentes programas, bueno, se me olvidó decirte, por ejemplo, que está en el sistema Najemen de Raymond Sintrón, ¿verdad? Que ha sido dirigente de las selecciones nacionales femeninas también, ¿verdad? Asistente de Omar González. Así que son excelentes entrenadores también. Y así por el estilo. Peña, que es el dirigente de la Intel hace unos años, estuvo en Ponce dirigiendo mucho tiempo. Así que tú pones gente capacitada y pues te van a dar resultados. Y yo creo que eso ha sido para mí importante. Así que definitivamente hemos evolucionado en términos del talento y de, ¿verdad? Y de los entrenadores. Lo que sí no ha evolucionado es pues posiblemente el torneo de la LAI. Que, ¿verdad? Que por aquí y de razón, pues no hemos tenido la oportunidad de hacer más juegos. Este, que es lo que yo pues este vengo promulgando. No solamente yo, hay un montón de compañeros, directores atléticos, pero no lo hemos podido hacer por el dinero, ¿verdad? Pero queremos ver una liga atlética entre la Universidad de Italia sólida. No de jugar siete, ocho, diez partidos a una temporada regular. Eso es ridículo. Tú sabes que nosotros estemos en este tiempo haciendo esa inversión tan grande en nuestros estudiantes atletas para jugar tan poquitos juegos. Pero hacia ahí vamos. Vamos a ver cuándo lo podemos lograr. Subiendo un escalón más, Baloncesto Superior Nacional Femenino, otro Liga donde tú has tenido vasta experiencia. Creo que ocho campeonatos también ahí. Mano, yo leí sobre ti que dijiste que teníamos un problema de hipocresía realmente y un problema de hipocresía que se basa en lo que es la equidad de género, porque la gente habla mucho de hay que darle el mismo apoyo a las mujeres que a los hombres. No van. O sea, el fanático en Puerto Rico no va. Yo te puedo asegurar, por lo menos en el Américop del año pasado. Jerry, tuvimos el mejor torneo femenino en la historia de este país en el Roberto Clemente con unos precios ridículos realmente en términos de entrada. La gente no fue. O sea, teníamos el dream team de mujeres. Teníamos ahí gente que ha sido tres veces medallista de oro, tres veces medallistas mundiales. La gente no fue. Explícame un poco más sobre sobre lo que te refieres cuando dices que tenemos un problema de hipocresía, porque estoy totalmente de acuerdo contigo. Pues la hipocresía cuando yo digo es en términos de la equidad. Tú sabes, todo el mundo dice lo mismo. Las mujeres tienen la misma capacidad que los hombres. Hay que darles la misma atención a la mujer que a los hombres. Pero lo que ha pasado a través de los años es que posiblemente tú contratas una mujer para el puesto de presidente de una compañía y a lo mejor le pagas 100 mil dólares por decirte algo. Y a lo mejor si hubieses contratado a un hombre le paga 125. Ese tipo de cosas pasan. De eso es que yo hablo sobre sobre la hipocresía. En el caso de femenino, el programa de nosotros de baloncesto masculino de nuestro país nos ha dado demasiado gloria. Así que todo lo que lo que hace el fanático con este programa de baloncesto masculino, con nuestro equipo nacional, es porque el equipo nacional se lo merece. Se lo ha ganado. Ha tenido, nos ha hecho a nosotros una potencia en el mundo del baloncesto. Así que no se le quita nada a ellos de lo que ellos han logrado y lo que han podido lograr. Lo que sí nosotros decimos es que el programa femenino si va haciendo poco a poco y ganando y teniendo resultados, pues es importante que goce de parte de ese reconocimiento que se le da al programa masculino. Y eso, volví y te digo, a través de la federación sí. La federación siempre nos ha apoyado, pero a través del público en general posiblemente pues no. Posiblemente no les gusta el producto. Dicen que a lo mejor las nenas no juegan bien y qué sé yo, pero están representando al país, que para mí es lo más importante. Entonces, cuando yo digo de la hipocresía es esa. Tú sabes que nosotros hablamos mucho de que hay que darle oportunidades, oportunidades, oportunidades a las mujeres, pero en el momento tú sabes que las mujeres hacen algo como para ser resaltadas, pues es bien difícil que pases. Gracias a Dios que hemos tenido atletas como Mónica Puig, que hizo el logro de esa medalla de oro en las Olimpiadas. Y tú sabes, y de Adriano, tú sabes que ha sido que nos ha puesto en el mapa en el tenis de mesa. Así que tenemos dos atletas espectaculares. Posiblemente si esos hubiesen sido dos varones, les hubiesen llovido más todavía auspicios, hubiesen estado en otro nivel completamente distinto. Y ese es el tipo de hipocresía que yo digo. Una de las cosas que nosotros queremos hacer y que yo he promulgado desde el principio es seguir desarrollando a ex jugadoras como entrenadoras, seguir trabajando esas entrenadoras para que eventualmente una mujer sea la dirigente de la selección nacional femenina, que eso es lo que debe pasar eventualmente. Eso no quiere decir que vamos a descartar a los hombres, pero entendemos que debe ser así, que tú debes desarrollar las féminas para que tengan esa oportunidad, igual que las tenemos nosotros. Y ahí es donde yo hablo de la hipocresía. Claro, y te voy a decir un poco más y quizás te sorprenda. También tiene que haber más apoyo de mujer a mujer, porque la población de mujeres es, yo creo que es mayoría y yo creo que hay más mujeres que hombres en el mundo entero. Así que en términos, la mujer tiene que empezar a ir a las canchas, tiene que empezar a apoyar a su jugadora, el baloncesto superior nacional femenino, porque está bonito decirlo, salir bien, vernos como una persona que está abogando por la causa, pero cuando llegue el momento de la acción, nos quedamos en palabras solamente, Jerry. Esa es mala. Sí, sí, sí. Ahí yo te tengo que decir que, por ejemplo, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, ¿verdad? Pues ella ha sido de esas mujeres que han salido a apoyarnos. Sara Rosario, obviamente, en el Comité Olímpico también. Adriana, la directora de Recreación y Deportes también, ¿verdad? Son unas mujeres que están en puestos bien importantes dentro de nuestro país, que nos han apoyado, ¿verdad? Y nosotros decimos eso. Por ejemplo, ¿dónde están los productos femeninos? Ya sea cualquier tipo de producto que sea para las féminas como tal, pues nosotros queremos llegarles a donde ellas. Mira, aquí hay un grupo de mujeres que están haciendo cosas buenas, que están haciendo y permitiendo que el país de nosotros tenga reconocimiento a través del mundo, a través del deporte, y que lo que nosotros queremos es que nos auspicie, ¿verdad? Nosotros, la cooperativa de seguros múltiples siempre ha sido auspiciador de la federación y nos han tratado muy bien, y móvil, ¿verdad? Y no quiero dejar ningún auspiciador porque no estoy hablando de los auspiciadores, pero son personas que nos han venido a auspiciar y que nos han tratado bien, que han dicho, no, 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 incluyeme con las nenas, vamos a ayudar a las nenas. Y yo creo que eso es importante. Jerry, tú dirigiste a Carla Cortijo, una de las jugadoras más espectaculares que hemos tenido en el baloncesto femenino, WNBA, ¿verdad? Aunque tuvo aquellos tropiezos, las lesiones quizás cortaron un poco su carrera. Para muchos de la nueva escuela, por lo menos, Carla es lo mejor que hemos tenido. Me gustaría que me hables un poco de ella como jugadora. ¿Qué tú crees que la hace tan espectacular, verdad? ¿Dónde están sus fortalezas en el caso de Carla Cortijo? Pues mira, Carla, obviamente, pues la vida es de pequeña hacer lo que ha hecho, ¿verdad? Tuve una carrera bien bonita en todas y cada una de las categorías. Todas las categorías fue una gran jugadora. Conmigo jugó superior, fue, ¿verdad? Nosotros la filmamos y tenía 14 años cuando la filmamos por primera vez en superior. Y jugó espectacular, novata del año. Y es una jugadora que tiene unos recursos espectaculares, sobre todo ofensivos, tú sabes. Una jugadora que se le hace bien, bien fácil hacer canastos, ya sea a distancia, poniéndola en el piso. De todas maneras, porque Carla, una de las cosas buenas que tiene ofensivamente es que hace canastos como quiera. Y es una jugadora bien inteligente, una jugadora bien astuta. Ella no fue una jugadora súper rápida, súper explosiva, pero nadie se le iba, tú sabes. Ella siempre estaba bien pendiente cómo defender. Así que es una jugadora, ha sido una jugadora, de las mejores jugadoras en la historia de nuestro país. Y pues es una pena que obviamente, pues como tú bien dices, pues las diferentes lesiones las han aquejado, ¿verdad? Y pues no ha podido a lo mejor desarrollarse más todavía por este tipo de lesión. Conmigo, nosotros estábamos practicando en un torneo en Estados Unidos en el 2000, yo creo que fue en el 2005, si no me equivoco, para prepararnos para el torneo mundial de la categoría juvenil de 19 años. Y jugando con nosotros allá en Orlando fue su primera lesión de rodillas. Y pues, bueno, tú sabes, desde ahí ha tenido diferentes tipos de lesiones, ¿verdad? Que se la ha hecho difícil, pero ha sido una gran atleta. Aparte de esas lesiones, ha venido bien duro. Tuvo una carrera universitaria en Texas espectacular, en superior espectacular y en la selección espectacular. Así que ha sido una de las mejores jugadoras en la historia de nuestro país, gracias al señor. Ya casi estamos terminando. Jerry, quería preguntarte, el año pasado, durante el AmeriCop, una de las notas que hice fue con un quote tuyo diciendo en la conferencia de prensa, perdimos el miedo. A veces el miedo es no tan solo el fracaso, sino el miedo es al éxito, a lograr cosas grandes. ¿Cuál era el miedo de la selección nacional femenina de Puerto Rico? ¿A qué le temían si era a enfrentar estas potencias consistentemente o quizás verse en escenarios tan grandes como lo es un mundial o un juego olímpico? Pues mira, en honor a la verdad, yo no creo que ninguna jugadora que se haya puesto ese uniforme de Puerto Rico haya tenido miedo, tú sabes, a algo en términos generales, a una competencia contra algún equipo fuerte. Pero nosotros, por ejemplo, sí llevábamos años, por ejemplo, cerquita de Cuba. Sin embargo, Cuba utilizaba mucho el aspecto psicológico contra nosotros, mucho. En el momento, tú sabes, de interaccionar con nosotros fuera de la cancha, tú sabes, nos trataban de intimidar. Y yo creo que esa forma que hacía Cuba nos pasaba factura a nosotros en las partes finales de los juegos, que siempre estábamos cerquita, pero en la parte final pues ellas venían, tú sabes, y establecían esa fortaleza de ellas. Y no era que teníamos miedo, pero no podíamos pasar ese, ¿verdad? Dar ese último paso. Y yo creo que una de las cosas que nosotros empezamos a hablar con las muchas veces desde el principio fue que nosotros teníamos que perder, entender que la única forma que nosotros íbamos a tener éxito era con resultados. Si tú quieres resultados, tú quieres éxito, tú quieres que pasen cosas buenas aquí, tienes que tener resultados. Y para eso no tenemos que tener miedo a nadie, tenemos que salir a jugar. Y la actitud de nosotros tiene que ser que vamos a salir a jugar aun cuando sepamos que el equipo es mejor que nosotros. Y si el equipo, tú sabes, a lo mejor tú dices, porque tú sabes, tú te vas a enfrentar a un equipo y dices, este equipo, tú sabes, a lo mejor es 30 puntos mejor que yo. ¿Entiendes? Pero si tú sales con esa mentalidad, tú no te esfuerzas ni nada por el estilo. Y una de las cosas que hemos ido logrando es que ese miedo, tú sabes, ese conformismo, ¿verdad? De saber que íbamos a jugar con un equipo que era mejor que nosotros y dices, ah, pues mira, nos conformamos, vamos a tratar de jugar bien. No, no, no. Nosotros tenemos que salir a jugar. Y si te duermes, te vamos a ganar. Se supone que tú me ganes. ¿Entiendes? Se supone que tú eres 20, 30 puntos mejor que yo. Yo no tengo problema. Gáname. Sal y juega. Pero si tú no sales a jugar, vas a pasar un susto con nosotros. ¿Entiendes? O te vamos a ganar. Y yo creo que esa parte, sobre todo con los equipos grandes, esta generación le perdió ese respeto a todo el mundo, ¿verdad? Antes había mucho respeto a Cuba, por ejemplo. Ay, yo respeto, no, chacho, es que Cuba están demasiado difíciles. Pero cuando empezamos a renovar, traímos jugadoras también que no le tenían miedo a Cuba porque no habían jugado con ellas. No sabían que era Cuba. ¿Entiendes? Así que fuimos poco a poco perdiendo esa mística que había de que otros equipos eran más fuertes que nosotros. Y yo creo que ahora estamos en esa actitud. Tú sabes, en una actitud de que vamos a salir a jugar, ¿verdad? Y dentro de todo siendo humilde porque nosotros sabemos que tenemos que enfrentarnos a equipos que son mejores que nosotros. Y yo te voy a decir una cosa. Por ejemplo, en el último juego en febrero, nosotros jugamos contra Francia, ¿verdad? Y ya nosotros habíamos cualificado para las Olimpiadas. Y ese juego era bien difícil nosotros poder, para jugadoras, bien difícil poder concentrarse porque tú habías logrado, tú sabes, ya la cualificación a las Olimpiadas. Y te tengo que decir que, por ejemplo, yo salí por el techo. ¿Por qué yo salí por el techo? Porque yo sé que Francia es mejor que yo. ¿Entiendes? Pero nosotros ni hicimos nada en ese juego. ¿Entiendes? Y entonces no hacemos las cosas bien si no salimos a jugar porque entonces no aprendes nada. Y tú tienes que salir a jugar si vas a perder, pero ganas experiencias, ganas nivel, porque te estás enfrentando a más nivel. Así que yo creo que hemos perdido poco a poco eso. Ahorita no olvides preguntarte, Yeri, como tú diriges en la LAI y a veces en el programa nacional simultáneamente, ¿es uno con el otro un laboratorio donde pruebas cosas o por sus estilos y su naturaleza no se puede? ¿O te gusta tratar lo que te funcionó en el basque internacional acá en el patio? ¿Cómo combinas esos dos laboratorios? Pues mira, la LAI para mí siempre ha sido el mejor laboratorio de todos los que yo he tenido. De todos los lugares que yo he tenido, para mí Bayamón es lo mejor porque tengo mucho tiempo para entrenar, tengo mucho tiempo para practicar, recluto a las jugadoras que yo quiero dirigir. Yo creo que eso es importante también, ¿verdad? El que tú tengas esa oportunidad de tener las jugadoras que se asemejen un poquito a lo que tú quieres establecer. Y así que en los dos lugares he intentado muchas cosas, ¿verdad? He llevado cosas, sobre todo de Bayamón a la selección y me han funcionado. He llevado cosas de la selección a Bayamón y también me han funcionado. Así que me ha servido, obviamente, para el trabajo. Obviamente, sí, pues tengo mucho trabajo, ¿verdad? En ese sentido. Pero, pues, me ha encantado la manera en que puedo combinar una cosa con la otra. Y aparte, que ese tipo de situaciones, por ejemplo, son buenas para la LAI también, ¿verdad? Porque si nosotros tratamos de ayudar a subir ese nivel en la Liga Atlética Antioniversitaria, pues es bueno también, ¿verdad? Para el desarrollo en general. Pero ha servido de un buen laboratorio, definitivamente. Finalmente, Jerry, ya para terminar esta entrevista. Hoy, 14 de junio, ¿dónde está parado el programa nacional femenino? Obviamente, la gobernadora ha dicho que todavía los deportes de contacto no están listos para resumir. No sé en términos de práctica cómo han cambiado los planes. ¿Qué tiene, verdad, en el futuro inmediato la selección nacional femenina? Pues mira, lo primero es que hemos seguido trabajando. No hemos parado de trabajar, aunque ha sido de diferentes maneras, ¿verdad? Pero hemos seguido trabajando. La comunicación con las jugadoras ha seguido. Fabián ha seguido entrenando a las jugadoras y enviándole el plan de trabajo diario. ¿Verdad? De qué cada una va a hacer. Nos hemos ido comunicando individualmente con diferentes jugadoras. Este próximo miércoles tenemos una reunión con las 18 jugadoras que estuvieron en los torneos este pasado año. Para hablar de diferentes cosas, ¿verdad? June se ha comunicado con las diferentes federaciones. Y nosotros y el Comité Olímpico con la federación hemos tenido varias reuniones de seguimiento. Una de las cosas que hemos hablado es ver hasta dónde llega, ¿verdad? Pues esta pandemia, la situación. Porque nosotros queremos retomar en algún momento el programa, el trabajo con el programa nacional. Eso quiere decir que si, por ejemplo, en diciembre vemos que se puede hacer, por ejemplo, un campamento o podemos traerlas una semana, pues lo vamos a hacer. Estamos tratando de ver cuándo sería el momento idóneo, ¿verdad? A base de la situación médica, para nosotros poder traer a los jugadores y hacer el trabajo. Lo que no queremos que pase es que siga pasando el tiempo y nosotros no nos reunamos con el equipo, ¿verdad? Que no las toquemos. Nosotros queremos empezar a trabajar. Y hay que ver si eso sucede, ¿verdad? Y si podemos volver a la normalidad. Pero mientras tanto vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir trabajando en todas las situaciones. La federación y el Comité Olímpico también ha estado ayudando. Así que ya van a estar anunciando diferentes cosas que va a estar haciendo la federación y el Comité Olímpico con el equipo femenino. Pero hemos seguido trabajando. Y la única forma de tu llevar este programa a otro nivel es ajustarte y seguir trabajando. Durísimo, Jerry. Yo te agradezco el tiempo que has sacado para hablar conmigo en la tarde de hoy. Y me encanta conversar contigo porque pienso que eres un tipo súper vertical, consistente y que tiene continuidad en tu discurso. No me dices una cosa hoy y otra cosa mañana o el año pasado. Eso me gusta y lo respeto mucho. Te deseo mucho éxito con el programa femenino que ya estás logrando grandes cosas y que podamos ir a Tokio 2021 a competir. O sea, que más allá de lo que hemos hecho, de la participación y de que estamos ahí, que nos veamos realmente en capacidad de estar con esos equipos y de hacer un buen trabajo. Así que muchas gracias y éxito. Gracias. Gracias a ti por la oportunidad. Y te digo que sí, que obviamente ese es lo que vamos a hacer. Vamos a preparar ese equipo para estar con el mejor talento disponible, con la mejor preparación disponible y tratar de hacer la mejor representación. No vamos a ir a pasear ni nada por el estilo. Vamos a ir a jugar de tú a tú con sus equipos, a sabiendas que todavía no estamos ahí, pero vamos a seguir trabajando. Te agradezco a ti porque yo creo que esto es importante, que nos den la oportunidad a nosotros de seguir llevando el mensaje del baloncesto femenino y que se nos dé la oportunidad de seguir representando a Puerto Rico de la mejor manera. Así que muchas gracias. No, de nada. Ahí se enduran en la casa tuya y también de todas las muchachas que ya han pasado por aquí. Vamos a estar siempre tirando las noticias y creemos que los dos equipos están en igualdad de condiciones y más allá de hablar de equidad, vamos a demostrarla ayer y cuenta con nosotros con esa enduración. Gracias. Gracias.